El consejero estatal del PAN, Irving Villescas Hernández, señaló que al nombrar Loma Bonita como cabecera discrital para el próximo proceso electoral, deja de ser una sombra de Tuxepic. El traspatio de lo que era el distrito de Tuxepic, el hecho de que Loma Bonita obtenga la cabecera discrital, sin duda se ve reflejado en una representación mejor en el Congreso local, defender los temas legislativos que le competen a nuestro municipio y a los municipios que interrían este distrito. Y al mismo tiempo sería una oportunidad para verdaderamente luchar por las etnias, tanto mazatecas, sinantecas, que quedan dentro de lo que es el distrito, en este caso el nuevo distrito Tuxepic, que formaría parte Loma, Ayoncintepec, Copotepeca, Cantepec, Chintepec, Usila, Jacociintepec y Oquitlán. Además, señaló el también regidor panista que será una oportunidad para luchar por las etnias que integran este nuevo distrito. Para este nuevo proceso electoral, ahora que son distrito, aseguro que próximamente tendrán una reunión estatal para determinar si irán o no en coalición para las próximas elecciones. Mira, el próximo 27 de septiembre precisamente nos están convocando al Consejo Estatal, somos consejeros estatales para una sesión en donde uno de los puntos a tratar de la sesión extraordinaria será precisamente, si se avala o no, se le da permiso al Comité Directivo Estatal de explorar lo que es una coalición en el término de gubernaturas y en el término de diputaciones e incluso ayuntamientos. En este caso hemos sido muy firmes, el presidente estatal nos visitó hace aproximadamente un mes, mes y medio, fuimos muy firmes y él aceptó el hecho de que en el término de la gubernatura, pues consideramos que sí habrá coalición. En el término de las diputaciones no lo sabemos, está por ver, pero en el término municipal nosotros es un hecho que no queremos una alianza con el PRD en este caso. Con esta nueva rediscretación, Loma Bonita se convierte en el distrito 3 integrado por el de Ochintepec, Loma Bonita, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San José Chiltepec, una parte de Clajo de Ochintepec, Ojitlán, Santa María Jacatepec y Jocotepec. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.